5 de la tarde, llegó el segmento tan esperado de todos los viernes con Sol Somelier. Así es. ¿Vos no querías venir? ¿Qué haces ahí sentada, apoltronada? Está acomodada. Vení acá, vos querías traguito. Tenéis traguito. Quedate acá a nuestro lado. Vale, vení, Mer. Ahí está, muy bien. Vení, veníte para acá. Sí, repartimos. Así te rodeamos. Hoy estamos de doble festejo. ¿Por qué? Esto es tremendo. Porque el 13 de mayo es el día del cóctel y vamos a hacer unos tragos con vino. Pero además es el día del hummus. Ah, mirá vos. Acá a nuestros amigos de Mestizo, hummus que nos mandaron las galletitas y distintos tipos de hummus. Tenemos el clásico, tenemos con sal y ajo, tenemos con ajo negro, tenemos con habanero por acá, hay con pistachos. Hay lo que aparece, hay con tomate y albahaca, me mata eso. ¿Ves saben que el hummus es una receta, es una comida muy tradicional, muy antigua que nos viene acompañando como civilización. Es una pasta de garbanzos con tají, con aceite de oliva, con jugo de limón, con un poquito de ajo. Muy nutritiva, realmente un alimento sabroso. Sabroso, así que los voy a invitar antes de los traguitos, para que no se nos empaste tanto. Después vamos a jugar el primer traguito y así, dos, dos y dos. ¿Les parece? Me parece sensacional. Ahí va. Así que vamos a ir con el, lo voy a mostrar hacia la cámara tres para que lo veamos bien. Esto es un emprendimiento familiar, chicos, así que está bueno apoyar a la gente que hace cosas en la Argentina. Y vamos a empezar por el clásico, señorita. Y ahí tiene las galletitas para servirse. Bueno, mientras vos vas contando, las voy preparando. Vaya preparando. Entonces, el hummus nació hace 3.000 años antes de Cristo, como decía, es muy antiguo. Y vos sabés que para hacer hummus bien hecho, el garbanzo hay que pelarlo. A ver, Diego. Por eso esta gente, la gente de Mestizo, te ofrece, te vende los garbanzos listos para hacer el hummus. Así que me dijeron Sol, me escribió, me dijeron Sol, quiero que compartas con Diego y con el equipo los productos que hacemos, súper naturales. No, mejor pruebo después. No, imagínese por eso. Ustedes mastiquen, me cuentan cómo estás. No quería quedar como corriente que se lo quedaba. Me quedo muy franco. Claro. Son veganos, sin tac. Así que, bueno, prueben a ver qué les parece, me cuentan qué les parece. ¿Está bien? El clásico está bien. Me gustó. Arrancamos con el clásico. Tiene agua, aceite de oliva, jugo de limón, cenota, sal y ajos, y sésamo tostado. Y sésamo tostado, que bueno, es la pasta de sésamo, es lo que se llama habitualmente el tajín, que es lo que se utiliza para hacer un rico hummus. ¿Vamos con el primer traguito? Vamos. Sí, y después los dejo elegir a ver qué otro hummus. ¿En qué consiste? El primero es muy sencillo y este le va a gustar a Mercedes. ¿Por qué? Porque es una clásica mimosa. Ah, mirá. Ahí está. Una mimosita, que creen que nació en el Hotel Ritz en Francia, imaginate, una bebida de la realeza. Está durquiza. No, no seas así, no me la mezclas estoy hablando. Diego, ya arrancó, ¿eh? Pruebe el otro, señor. Arrancándo. Bueno, el aperitivo, ahí está, el aperitivo de la realeza y te lo voy a servir en una copita de la realeza. Me encanta. Me encanta, ¿sí? Algo muy, mirá, que linda copa. Hermosa. Chicos, esta copa se llama flauta. Estas copas que son alargadas hacia arriba, esta tiene un diseño, pero las normales, las tradicionales se llaman copa flauta. Copa flauta. Y la mimosya es muy fácil de hacer, chicos. De hecho, en Francia se lo llamó mucho tiempo champagne orange, obviamente, por la naranja. Ajá. Y el nombre mimosa se cambió porque hay una flor que se llama mimosa que tiene este color anaranjado. No digas. Sí. Y entonces decidieron darle el nombre de esta flor para que fuera, digamos, un poco más fresco, más refinado y no quedara tan como directo champagne orange, ¿no? Para que tuviera un poquito más de clase, le pusieron mimosa como las flores que había en los palacios. Así que, ¿qué pasó? No, Diego ya está buscando el chiste ahí. No sé, ¿estás obsesionada con que algo voy a decir? Nada, quiero que pruebes el mimosa. Me conozco la cara, Fabiago, querido. Es muy simple este trago, así que copa flauta. Tengo acá un juguito de naranja que es natural, mucho mejor, ¿sí? Vamos a hacer un trago que es de 1925, el primer registro que existe, ¿sí? Ay, me encanta. Yo voy a poner un poquito del jugo de naranja, ¿sí? Obviamente, ustedes pueden elegir. Hay una versión que se hace con pulpa de durazno que se llama Bellini. Ah, es exquisito. El Bellini es exquisito, es una buena mezcla. Ya sé cuál es, sí. Es muy parecido, es medio pariente de este otro trago, pero yo traje la mimosa porque me parece que con jugo de naranja queda mejor. Y elegí un espumante, el chiquitito así, extra brut. Este es como pocket. El estrigobar. Exacto, no es. Me encanta, por ejemplo, la botella entera. Claro. No es el de los corredores de Fórmula 1, ahí vamos a mostrar bien. Lo que con el encar tienes este. Claro. Más chiquitita. Más chiquitita, extra brut, así que simplemente lo vamos a poner. ¿Es así de simple? Es así de simple. Mirá. Bueno, la idea fue hacer tragos con vinos, ¿no? Y ya sabemos que el espumante es un vino con una fermentación. Y en este caso elegí a Yandón. Así que vamos con esta mezcla súper delicada, muy suavecita para arrancar en ese brunch donde tenemos la media luna con jaboncito y quesito. Ah, mirá. Donde tenemos, de repente, el sanguchito saladito. O el hummus. O tenemos el hummus, como estamos probando hoy, con alguna galletita. Así que, señora, todo suyo. Voy a probar el segundo. Pruebe, pruebe, pruebe. Ahí está. A ver cómo lo siente. Riquísimo. ¿Sí? ¿Va? Está hecho para mí. Está muy bien. Es que es súper suave. Suave, delicado. Son esos que uno dice un juguito y son tramposos. Eso, claramente. Son capciosos. Un juguito, un juguito, un juguito. En el día del cóctel vamos con cosas hechas con vinos, suaves, delicadas. ¿Aprobado? No, no, no. ¿Quiere probarlo usted? No, no, no. ¿No quiere bajar el único? No, no, no. Lo voy a probar el próximo. Ah, bueno. ¿De qué será el próximo? El próximo. No quiere ser un mimoso. No quiere, claro. No quiere ser un mimoso. Es mucho, es demasiado. No quiere empalagar. Me estaba olvidando de la placa, de la receta, súper simple, por supuesto, pero igual lo vamos a mostrar. Claro. Ahí tenemos la mimosa que se creó en el Hotel Ritz. Necesitamos jugo de naranja espumante. Ah, y no le puse el romero que había traído en mi propia huerta, pero creo que para mejor, para vos mejor, sin, espera, le vamos a poner. ¿Vas a poner el romero? Ahí está. Para mí ya está regia. Sí, va regia. Sí, pero no te quiero. No voy a pagar cosas raras. No lo acabo, que ahí se ve. Yo quiero mostrar que traje el romero de la huerta, la mereta. La mereta de la huerta. Tiene que ser un que mejor dicho, el desplante con el romero. No, 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 no es ningún desplante. No, muy bien. Tranquila, podemos dejar así sencillito. Bueno, ahí va. ¿Querés probar otro hummus antes de que pasemos así? Estoy probando los dos. ¿Quién querés? Yo probaría el de ajo negro y sal. A ver, bueno, a ver te preparo. ¿Cómo va? Vamos subiendo la intensidad, digamos. El de pistacho, ¿me gustó? Bueno, el de pistacho está muy, muy bueno. Sí. Este va con olivas, aceite de oliva, sésamo, jugo de limón también y ajo negro, por eso tiene ese colorcito. Ah, claro. Mientras ustedes van probando, yo voy armando acá mi set para hacer el segundo trago. Qué rico, ¿eh? ¿Rico? Bien. Bueno, bien. Lo que voy a hacer ahora es un mojito, pero con vino blanco. Ah, ah. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que vamos a hacer tragos con vino para festejar. ¿Cómo es? Nada, blé. Pero de nada, blé. Pero no quería hacer ruido eso. Bueno. No, pero así comen. Porque no quería hacer ruido. Pero no sé ruido. Es la tradicional receta cubana, pero la vamos a hacer con vino blanco. Entonces, tengo las limitas por acá. Qué lindas son las limitas. Voy a asar. Vamos a hacer un corte rápido de las limitas que quedaron por mitades para que podamos romperlas bien, bien, bien. Así que las vamos a cortar y las vamos a romper en pedacitos más pequeñitos. No, son decorativas, ¿viste? No, son decorativas y aparte esto que también le decimos limón sutil, ¿viste? Claro. Que se vende a veces como limón sutil. Tenía un sabor distinto que el limón. Se puede hacer con limón, sí se puede hacer con limón, pero si lo hacemos con lima va a funcionar muchísimo mejor. Así que vamos a poner las limas. Yo puse dos mitades. Bien, qué lindo. Vamos a poner un poquito de azúcar. Bien. Sí. Para ahora pasar con el morterito, ¿sí? Ah, mirá. A ver. Entonces, morterito. Que uno puede tener en la cocina. En casa vamos a apretar un poquito las limas. Como para que larguen. Para que larguen sus juguitos, sí. Esta es la forma habitual. Pero el mismo más en la caipirinha también. Claro, exactamente. Es como un mojito, pero lo vamos a hacer con vino blanco. Y lo que voy a hacer ahora, si tengo mentitas, esto lo vamos a agregar a sojitas de mentita. Yo voy a sacar las sojitas. ¿Es vegano este también? Como para que Fito pueda degustarlo o no? Yo creo que Fito no tiene ningún inconveniente de probar este también. Es muy exclusivo. Es muy orgánico. Ah, orgánico. No es vegano, perdón. Me equivoqué. Ahí está. Ay, mirá qué lindo. Bueno, ahí va con las mentitas. Las vamos a machacar un poquito también para que suelten sus aromas. Es re linda la visual. La visual va muy bien. Es lindo, ¿no? Preparar esto para la charla previa, ¿viste? Sí, cuando estás hablando con gente. Claro, viene una pareja mía y estás charlando. Bueno, mirá. Me voy a cruzar por aquí. Le vamos a poner un hielito. Esa palita parece de la playa. ¿Cómo? Palita de la playa. No, es la palita. ¿Hielito? Ahora lo voy a mostrar. Tiene agujeritos la palita. Ah, mirá. Para que filtre el agua. Para que filtre el agua. Ah, bueno. ¿Qué se llega a ver ahí? Claro, para que no te la agua el trago, ¿no? Claro. Entonces, si tenemos trago entre el hielo. A ver, ahí sí. ¿Metemos trago en el hielo? Bueno, muy bien. Y entonces tenemos las limas. Tenemos la menta. Un poquito de azúcar. Machacamos, pusimos los hielos. Y ahora la clave es que vamos a usar un vino blanco. Y en este caso elegí un selecto colón Jenin Sabiñón Blanc. Dulce. No es dulce, pero te va a dar sensación. ¿Jenino es dulce? No siempre. No, podés hacer vino seco. Mirá. Así que elegí. La clave para hacer tragos con vinos, chicos, es que sean vinos jóvenes y fáciles de beber. No vamos a poder y no tiene sentido usar una reserva para hacer un trago. La verdad que no tiene ningún sentido. Yo digo lo de reserva porque lo aprendí el otro día en tu presentación del libro. Y antes, te interrumpí y le dije, no, no vas a usar uno de reserva. No, claro, claro. ¿Qué hago la que sé? Así no la aclaro. Pero aprendí como la erudita. La erudita. Pero está bien, porque hay idea que uno pueda aprender y aplicar en la vida. Lo aplicó el otro día. Lo apliqué, lo expliqué. Bueno, lo vamos a mover un poquito. Tenemos el vino blanco. Y lo que voy a hacer es agregarle soda, un poquito de soda, para complementar. O sea, no es tan alcohólico, porque le escuchaste un chorrito. No, porque le puse poquito vino. Podemos ponerle más. Yo prefiero agregarle soda para que quede un poquito más suave. Para que sea más pasable. Para que sea más pasable, quede más suave. Y lo que vamos a hacer, vamos a buscar. ¿Mentita? Ahí sí, te lo vamos a decorar con una mentita. Que la vamos a aplaudir para que largue sus aromitas. Vamos a aplaudirla. Tic, tic, tic. Vamos, menta, vos podés. Ahí está, qué belleza. Es hermoso. Vamos a probarlo. Arranca vos, mira, a probarlo. Yo pruebo también. No, te toca a vos. Ah, sí, bueno, los dos. Probé los dos, probé los dos. ¿Y vos no? Yo probé al final, no te preocupes. Yo probé. Yo me quedo con los muchachos probando. Rico, suavecito, pero rico. Prueba. Sí, es suavecito. Yo le pongo más azúcar, así que lo hago yo, ¿eh? Sí, pensemos que le pones más azúcar. ¿Querés que le ponga más azúcar? Como quieras vos. Yo ya probé, ya está. ¿Para vos cómo está? No, estaba muy rico, me gustó. Después vemos, te hago una especial más dulcecita. Es más fácil. No, ponele más azúcar, ¿sí? No, no, no. Mojito, un poquito de la historia del mojito. Como sabemos, es bien cubano. Allá por la ley seca en Estados Unidos, se cruzaban a beber y a bailar y a salir en las noches en la Cuba. Y el mojito, les cuento que viene, tiene su nombre de una línea o de algo que se usaba para las ensaladas y para las comidas que se llamaba mojo, que se hacía con lima, en base de lima. Del mojo viene el nombre de mojito. Y aunque no lo crean, es un trago, una bebida que nació en los barcos. En los largos viajes desde Europa hacia América... Más allá es de Cuba, propiamente. No, porque en realidad existía el escorbuto, que era la falta de vitamina C. Claro. Entonces, lo que se hacía era una mezcla de un jugo, de un cítrico, en este caso de las limas, y obviamente, para que sea más bebible, se lo combinaba con ron o con alguna bebida alcohólica. Y nació en los barcos, tratando de proteger a los navegantes del escorbuto, de la falta de vitamina C. Y luego llegó a Cuba y, bueno, allí se fue readaptando y terminó teniendo este nombre de mojito que conocemos, que en este caso, además, lo hemos reversionado. Y le hemos puesto vino blanco. ¿Cómo está ese...? De paso, agarré el de alcaparras, el humo de alcaparra. Ah, mirá. Me llamó la atención acá. A ver. Estaba leyendo. Quería ver los ingredientes. Costumbre en las pelotitas, dice. ¿Cómo? Las alcaparras son para el viteltoné, pero como de costumbre no somos tradicionales, entonces le pusimos las pelotitas verdes a esta receta de humos, que es un golazo. ¿Eh? A ver. Lo que digo es cierto, porque si no parece que existe. Sí, 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 lo dice, lo dice. Ahí está, ¿eh? Ahí va. Las pelotitas. Es humo con alcaparra. ¿Te gustó, Omar? Se re sienten las alcaparras. Sí, se sienten. Voy a mostrar a ver si llegamos a ver los sellitos que decía de Sintac y Vegano, que son certificaciones que esta gente ya tiene. ¿Sí? Digo, es algo que para nosotros por ahí no es importante, pero si vos sos celíaco, está bueno tomar algo o comer algo y estar seguro que no te va a hacer daño. Bien. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la receta del mojito, entonces. Sí, sí. Es bien sencilla de hacer, como hicimos recién nosotros aquí. Utilicé vino blanco, utilicé un poco de agua con gas, hojitas de menta, limas, azúcar o almíbar. Yo sé azúcar, pero pueden utilizar almíbar también o azúcar impalpable, que va a diluirse más fácil. Y siempre el hielo, que es nuestro aliado para que nos quede rico, ¿no? Claro. Porque si no, imposible que nos quede bien el trago. Así que mojito de vino blanco para hacer un mojito sin ron, pero con un poquito de alcohol, en este caso con el vino. Excelente. Y vamos a ir con el último. ¿A ver? Que es el tinto de verano. Ah. Sí, que es muy sencillo de hacer. Acá tenemos nuestra jarrita con algunos hielos. Bien. Algunas rodajitas de naranja. Permiso, Mercedes. Vamos a agregarle algún hielito más acá arriba. Ah, ese es el que es el... Ah, ahí lo vas a armar. Sí, ahí acá lo vamos a servir. Sin sangría. Exactamente. Exactamente. Entonces, tenemos nuestra jarra, ¿sí? Ay, que la estaban enfocando y la moví, perdón. Tenemos nuestra jarra. Y lo que voy a utilizar, y lo que yo recomiendo que se utilice para hacer un tinto de verano, es un vino tinto joven, ¿sí? Yo tenía acá dos opciones. Voy a ir por esto. Que es la Conejo Verde. Riquísimo. Que vos me dijiste que lo habías probado y que te hizo mucho estos de los aroldos. Que tiene una particularidad, además. Yo siempre digo que los tragos hechos con vino tienen menos alcohol, por supuesto, porque ya el vino de base tiene menos alcohol. Pero este, aparte, es un vino bajo. Ah, no, estoy señalando mal. Sí, bajo en alcohol. Bajo en alcohol. Es un vino que solo tiene 10 grados de alcohol. Ajá. Que habitualmente tienen cuánto? 14, 13 y medio, 15. Ah, bastante menos. Claro, tiene bastante menos alcohol, y por lo cual la bebida que nos va a dar va a ser una bebida, un trago mucho menos alcohólico. Va a ser más suave. Así que los componentes son muy sencillos. Bien. En el tinto de verano, ¿qué se utiliza habitualmente? Vino, se puede utilizar o jugo de limón o gaseosa lima-limón. Ajá. Y además, naranja o algún cítrico para completar la bebida. La recomendación es que lo hagamos en una jarra, así como se hace en España. Esta es una bebida que nació en España. El tinto de verano nació en España hace más de 100 años. Era una forma de beber vino de una manera más ligera, ¿no? Imaginemos que lo que había era vino. Entonces... Cuando nos tocó ir a grabar en España con Video Match, fuimos con el Chato, con el Burka, y fuimos Freddy, José María y yo, y fuimos a un tablado flamenco y servían el trago este. Claro. Tinto de verano. Y tomamos varias jarras, y en un momento dado, cuando se le ocurrió a uno de los bailadores decir si alguien se animaba a subir... No, claro, no te podían ni levantar. Tengo una foto donde estamos. José María, Freddy y yo, no. Con una jarra de vino en la cabeza. No, claro. Bailando flamenco, como el traste, pero... Pero bailando. Ustedes se perciben. Liberando endorfinas a lo loco. Ustedes divinos bailando. Y vestiéndonos ahí en Plaza Mayor fue eso. Bueno, así que vamos a ir con todo. Está el José. Ahí vamos con todo. Bueno, yo lo voy a dejar hasta ahí. Justo el que quería... ¿Qué? Justo el que quería... A ver, probarlo solo. Ahora lo probamos solo. Lo probamos todos los hummus. ¡Ojo! ¿Falta hummus? Vamos con el hummus antes de terminar el trago. Vamos. ¿Qué faltan? Este te va a gustar. Este es tomate y albahaca. A ver, ese me copa, ¿eh? Caprese. Es como un caprese, ¿sí? ¿Qué te parece el caprese? Bueno, ya dijimos que estamos celebrando el día del hummus, por si no se esperaron. Garbanzos, tajina, aceite de oliva, jugo de limón y ajo. Y tomamos un... A ver si te consigo un vasito para que puedas tomar. Ah, bueno, dale, se puede buscar. Bueno, estamos festejando el día de hoy y el día del hot day. Y ahora en unos instantes nos va a volver a acompañar Diego. Entonces, tenemos la jarra con los hielos, con las rodajas de naranja. Le pusimos el vino tinto y simplemente vamos a agregar... ¿Qué le agregas? Gaseosa, lima, limón en este caso. Ah, mira, María bien la pregunta por ahí. Y te digo, la gaseosa lima la veía más como con una bebida más blanca. Para hacer con un tinto suave, para hacer este refrescado. El tinto de verano, la sensación de refrescancia te la da el cítrico. Entonces, si vos le agregas jugo de limón, que la receta tradicional es con jugo de limón. Lo que pasa es que para mi gusto con jugo de limón queda muy ácido. Entonces, para que no quede tan ácido y tenga un toque de dulzor, vamos a utilizar gaseosa de lima-limón. Lo voy a servir en una copita. Perdón, Mercedes, de vuelta. Lo voy a poner acá para tu copita. Ah, bien. Así, digamos, funciona un poquito mejor. Te voy a poner en tu copita algún hielito. Una cosa sobre los hielos que es importante tener en cuenta cuando uno hace coctelería en la casa, en la vida o demás, es que cuanto más grandes los hielos, se derriten más lento. Entonces, le transfieren menos agua a la bebida. Por lo cual, está bueno, los hielos esos grandes que se usan mucho en coctelería, están buenos porque entonces el trago no se te va a aguar tan rápido. Si vos usás mucho hielo como ese muy picadito, eso enseguida tiene agua. Voy a buscar atención de servicios. Nada de hielo que se metiera. Sí, usás rolitos. Claro. Bueno, yo te lo voy a servir así. Así somos prolijitos. Mirá que vean, ¿eh? A ver, este es para vos, Diego. Este es para vos, Diego. ¿Este es copón? Este copón es para vos. Este copón tiene tu nombre. A ver cómo lo sentís. A ver, a ver, a ver. ¿Viste qué rico? Suave, ¿eh? Suave, fresco, rico. La idea del tinto de verano es poder consumir. Le voy a probar el último uno. Vamos, pruebe, pruebe. ¿Cuál es? Es el hummus con ají picante. De garbanzo con ají picante. Garbanzo con ají picante, vamos. Vamos a ponerle poquito, ¿eh? Esto es una delicia. Es riquísimo. Es la forma de consumir. Vino tinto. Siempre recuerden, joven, no usen un reserva o una reserva. Un cabernet sabiñón. Yo estoy usando un Malbec suave. La gaseosa. ¿Qué pasó? Estamos esperando. Ah, bueno. Ah, porque es picante. A ver, a ver, a ver. Dale, anímate, vamos. Es bastante picante. Bastante picante. Sí, pone poquito entonces. Bueno, a ver. Pone poquito. Pero, ¿qué? ¿Tan picante? Y a Diego le picó. ¿Vos comes comida picante habitualmente? Ah, no. Yo sí. Entonces depende mucho de eso. Pará. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Te servimos un poquito más de mimosa, ¿querés? Mimosa, sí, sí. Vamos a hacer una mimosita a Mercedes porque la veo... Es picante, ¿eh? Es picante. La veo complicada. Ah, está bueno, pero... Bueno. A poco, nada de lo otro poco. Ay, 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 ay. Esa era canchera, ¿verdad? Un mimoso, señora. Ahí va. No, no me tocó de la anterior, ¿no? Sí, sí, sabí que hiciste fondo blanco. Y vos te quedaste traguito, mirá. Ahí está, para que brindemos los tres. Entonces, en el día del coctel, tragos con vino. Muy bien. Súper fáciles. Mirá nuestro Instagram, todas las... Sí, sí, sí. Pero antes vamos con la placa del último para que la puedan hacer en casa. También es muy simple, pero está bueno tener en mente que necesitamos. Un litro de vino. Digo, yo no puse la botella entera, pero podemos en una jarra más grande botella entera. Un litro de gaseosa lima limón. Hielo. Rodajitas de naranja. Pueden usar otros cítricos también. Pueden usar limones, pueden usar pomelos. También nos va a quedar muy rico con otros cítricos. Así que hicimos tinto de verano, que lo tiene acá Diego. Bien. Mojito de vino blanco. Mimosa suavecita. En el día del coctel. Me encantó. Muy bien. Estés con vino. Ahí va. Y en el día del hummus, agradecemos a los chicos de Martillo Hummus que nos mandaron todas sus variedades para que las podamos probar. No, vamos a ir a un pequeño corte. ¿Dijiste tus redes? No, no, no. No, no, me olvidaba. Ahí está, me encuentran en Instagram como Sol Sommelier o en mi web www.solsommelier.com.ar. Mis cursos, mis charlas, los espero. Ahora en junio se viene curso, así que los espero a todos por ahí. Muy bien. Y nos vamos a ir a un pequeño corte. Después del corte tenemos más. Después del corte tenemos también. Tango italiano acá hasta las 7 de la tarde. Ya venimos.